Música Otro video más Y pues en esta ocasión voy a hacer Unas deliciosas chuletas Con salsa de cascabel Y pues miren Aquí tengo ya Esto casi son 2 libras de chuletas Miren que delgaditas son Estas se van a cocinar rápido Estas son las chuletas sin hueso Que le llaman la delgadita Entonces para las De las especies tengo Un pedazo de cebolla, una rebanada Dos ajos Siete Pimientas Cinco clavitos Un puñito de cominos Y un puñito de Nomás lo que agarren con Sus dedos de orégano Tres jitomates que le voy a poner En la salsa Un chile pasilla que es lo que voy a usar Para darle un poquito de sabor Nunca he usado el chile cascabel Entonces no se que tan picante sea Pero le voy a poner Ocho Y por eso quiero los jitomates Para irle tanteando lo picante También tengo sal Y dos sobrecitos de Cilantro con achiote Para la carne Y pues De antemano les digo Que los chiles los voy a freír Pero eso los voy a ir a freír Allá afuera Porque no quiero que se me encierre Todo el aroma del chile Aquí en la casa Entonces esto los voy a freír Y pues de una vez Nos vamos para acá Para poner a cocinar Los jitomates Y aquí tengo ya Una cazuela Media pre calentada Solamente le voy a poner Un poquito de aceite Porque recuerden que las chuletas Tienden a soltar mucha grasa Entonces Solamente le voy a mover Para que se llene la cazuela Del aceite Y no se vayan a pegar así Entonces aquí mismo Luego le voy a poner Las chuletas Las voy a freír Básicamente Estas se van a reducir De tamaño Así de que no importa El tamaño que estén Ahí están todas Voy a poner Un poco de sal Esto ya Dependiendo Si gustos Más o menos Como Media cucharada De sal Y también Voy a poner Los dos sobrecitos De Sazón Los cilantro Pone Chote Si ustedes no tienen De esto No se preocupen Solamente le ponen La sal Y ya Voy a dejar Que esto Se doren Mientras voy a ir A freír También los chiles Ya tengo el aceite Recalentado En las partes De allá atrás Esto ya lo tengo Ya está un poco caliente Entonces voy a prever Los chiles Mientras se cocina La carne Y ahorita regreso Con ustedes Porque los chiles Los voy a poner A hidratar Y pues miren amigos Ya tengo aquí Los chiles Ya están un poco Hidratados Los voy a poner A moler No los voy a poner En la licuadora Grandota Porque La licuadora Grande No muele Las especies Bien Entonces Por eso Es que estoy Usando Esta Que es casi Como el bullet Esperemos Que así Se muelan Bien Entonces Voy a poner Todos los chiles Aquí Y el chile Así La cebolla Espero Que se muela Porque Creo que Voy a tener Un poquito De problema En ese aspecto Y todas Las especies Entonces En esta Si se me muelen Bien Las especies En la otra No No me gustó Esa licuadora Mucho Así es de que Si quieren Si están pensando Comprar Una licuadora Y nadie Le voy a poner Un jitomate Aquí Para que tenga Juguito Una licuadora Que tenga 6 aspas No se las recomiendo Porque No son muy buenas Voy a poner Agua Se le pone En la tapa Tiene Le voy a poner Un poquito De sal Más o menos Como Una Media cucharada Y A moler Aquí Este es Casi Como El Bule Pero Es Diferente Si se fijan También El Bistec Ya está Dorado Con esa Grasa Que tiene Es más Que suficiente No hay que ponerle Mucho Aquí mismo Ya le voy a poner La salsa Para que se fría Y le voy a moler Los otros Dos jitomates Que me faltan Y ya Regreso Para enseñarles El plato Final Pues miren Amigos Aquí ya tengo El plato Y pues miren Con un arrocito Con frijoles O habichuelas Como le llaman Este arroz Ya lo tenía Preparadito Entonces Pues Básicamente Una comida Ahora si Que de rancho Deliciosa Y pues Lo voy a probar Yo sé Que no quedó Picoso Porque ya lo probé Dice que No pica Pensé Que el chile Cascabel Iba a picar Pero Como les digo Nunca lo había usado Porque aquí Donde yo vivo No lo venden Así es de que Pues Ahora si Que Probando A ver Que Que picaba Que no picaba Pensé Que iba a estar Bien picante Porque se ve Como que es Familia del habanero Pero en sí No pica nada Pero Tiene un sabor Bien rico Aunque no pique Pero tiene un sabor Exquisito La salsa Queda bien rica Si no quieren hacer frijoles Hacen el arroz Con frijoles Y ahí Están comiendo Dos cosas En una Queda riquísimo Se lo recomiendo Que lo hagan Porque les va a quedar Bien rico Y pues Esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Que lo compartan Denle manita arriba Que se suscriban A mi canal Ya saben El Cocinero Montoya Y nos vemos Para la próxima Adiós Adiós